Del municipio de Huesa, en la provincia de Vélez, tierra de mozos, cañales y de preciosas mujeres. Hoy venimos a traer lo mejor de mi folclor, la música caranguera con alegría y sabor. Y con esto hacemos paz y sembramos ilusiones con la copla retaída, con nuestras bellas canciones. Y sin más sabidurías, vamos todos a gozar con el ajo caranguero, con el mundo a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!